Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia, de que le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su valor. Esto no es ninguna novedad, Daddy Yankee ha sentido una carga interna durante muchos años, dejando sutiles pistas sobre su pesar. Hoy, en pleno concierto en vivo, decide finalmente exponerlo públicamente. No es cuestión de creer o no, las pruebas están frente a nuestros ojos, pero pocos somos capaces de verlas. Hoy veremos lo que realmente está pasando con Daddy Yankee. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Este es un típico video donde vamos al punto sin rodeos. Daddy Yankee es una de las marionetas más importantes de la industria. Una industria con una misión clara, influenciar a la gente y obtener una masa de zombies manipulados, ya que así somos más rentables. Esto es algo que el artista tiene bien presente. Él es consciente del daño que le ha causado a la sociedad. Como dijo Miley. La gasolina es lo que le echaron a mi generación. Están en desgracia por promoverle fornicar. Esta culpa interna que siente el artista se refleja, por ejemplo, en el video de Hora por mí. Ya con el título vemos el pedido de auxilio, pero si profundizamos, observamos como nos enseña el control que la élite ejerce sobre las masas. Aunque el pacto les prohíbe abrir la boca. ¿Qué sentido tiene que un artista te enseñe esto en su video musical? Y cuando le preguntan qué significa, diga que es solo una figura geométrica. Illuminati. No, para nada. Eso para mí es una figura geométrica. ¿Qué tiene que ver? No, para nada. Yo creo que en el internet hay tanta ignorancia que tiene mucha gente ignorante. Y aquí empieza el problema. Cuando el artista despierta del hechizo de los lujos materiales. Y se empieza a dar cuenta de que solo es una marioneta. Bañada en oro, pero vacía por dentro. Es entonces cuando deciden empezar a oponerse y a transformar el mensaje de sus canciones. Lo vimos con Héctor el Fader, con Omairi y con Farruko, entre otros. Pero las cosas en la industria no son tan simples. Ninguna de estas marionetas puede arrepentirse de un momento a otro sin entregar a cambio su fama, su fortuna y en el peor de los casos, su propia vida. Aquí, lo único que importa es lo que las poderosas discográficas desean. Ahora es Daddy Yankee quien se suma a la lista de arrepentidos, queriendo dar el paso y liberarse de las garras de la industria. Este día para mí es el más importante de mi vida. Porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie puedo llenar. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su barba? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Utilizando al fin las herramientas que tiene a su alcance para beneficio de la humanidad. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Cerrando el concierto con estas palabras y con este mensaje en el cielo. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida. Y que así mismo Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias Jesús. Dios los bendiga. A pesar de que sabe que se pone en el punto de mira, sacrificando su fama y su dinero, para él ahora es más importante dedicarse a expandir el mensaje que su interior le dicta. Su verdadero mensaje. Evangelizar el mundo. Amén. Gracias Jesús. Y es que recuerdo a Redimidos y a Omagri pedir por este momento. La misericordia de mi alma y de todos los colegas que están en ese mundo oscuro. Bendice a Yankee. Y que puedan utilizar el instrumento de la música como un canal de bendición. Y esto marcará el final del éxito mundial de Daddy Yankee. Solo hay dos caminos para quienes dejan el negocio, o su vida se acaba de forma misteriosa, o terminan siendo olvidados. No es claro que ustedes pronto estarán conmigo sirviéndole al rey. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Al final, el loco no es loco. La locura no existe. Solo son personas que han entendido algo que todavía los demás no pueden entender. Y por eso, siempre terminan teniendo la razón. Los iluminati tienen el poder de los que no tienen a Dios. Estuve a punto de hacer un pacto. Si bien Daddy Yankee al oponerse a la industria, tiene razones para temer por su vida física, es preferible temer por tu cuerpo que por tu espíritu. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público, aquel en la tierra, también lo reconocerá delante de mi madre. Esto es lo que pasa cuando buscamos tesoros en la tierra. Ni bien escapamos de la trampa de lo material, nos damos cuenta de que hemos desperdiciado nuestra vida. Y ese vacío lleva a la mayoría de los famosos, que lo tienen todo a nivel material, al más triste final que puedas imaginar. Estamos tratando de llenarnos un vacío que tenemos con cosas materiales. Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Recomiendo nuestro último video por si quieres ser testigo de una historia que involucra también a un artista musical y a Dios. El trabajo y el amor que le hemos dedicado a ese video es de otro nivel, y espero que tú, que estás viendo esto, puedas ir a disfrutarlo. Sé que el video ha sido muy breve, pero la intención era comunicar lo que estaba pasando con una de las marionetas que hemos estado siguiendo desde que abrimos este canal, así que me pareció lo más adecuado. Sin más, nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos, necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias!